La política del Servicio Nacional de Aprendizaje es proporcionar los mejores ambientes para que los aprendices, con una adecuada utilización de modernos equipos tecnológicos, consigan una excelente preparación que les permita desempeñarse en cualquier parte del país y del mundo, con resultados de innovación y calidad. Básicamente para dotarlos tecnológicamente de todo lo necesario para hacer una formación de alta calidad. Nunca vamos a mejorar el empleo y la productividad en el Huila si el SENA no se mueve hacia la calidad y la pertinencia de lo que requiere el departamento. Lo que usted acaba de ver es lo que necesitamos en la industria, en la producción agropecuaria, en la gran industria del cacao, en la ganadería, en fin, todo esto para la carne, para la leche, toda la refrigeración, pero también para la electricidad, para todo el manejo de la gran industria, aquí nos estamos preparando en grande en el SENA para entregarle lo mejor a los jóvenes del Huila. Sin embargo, esa preparación no es para que abandonen la región. No, no, puede serlo. Es maravilloso que se queden en la región y que continúen también la cadena de formación, es importante. Le voy a dar una primicia. Estamos a punto, si aprobamos muy pronto, como lo estamos viendo con la ministra de Educación, el marco de cualificaciones de que un egresado tecnólogo del SENA pueda ir directamente a una maestría universitaria, acortando sustancialmente el camino y democratizando el acceso al conocimiento. Va a mejorar sustancialmente la formación de los colombianos. Con la visión de mejor preparación, se suscribió convenio con una multinacional italiana. Y suscribimos un convenio con Italia, pero particularmente con una multinacional que es la más grande del planeta en distribución de café, que es ILIS. Porque vamos a armar una sociedad precisamente para poder utilizar de la mejor manera posible estos laboratorios de suelos, todos los laboratorios de microbiología, de biotecnología, del más alto nivel de dotación precisamente para producir cada vez el mejor café. Esta política no es el resultado de la habladuría, sino de una acción real y concreta. Lo que queremos es articularnos mucho y el SENA va a jugar un papel fundamental porque el desarrollo de la productividad, el desarrollo tecnológico para la productividad a través de la innovación en Colombia tiene nombre y el nombre es el desarrollo de las regiones. Ahí es donde tenemos que volcarnos, lo entiende el presidente Juan Manuel Santos y la presencia nuestra hoy en el Huila no es gratuita, es precisamente para mostrar que no estamos hablando carreta y que lo que estamos haciendo tiene mucho significado. Lo primero es invertir en buena infraestructura para que tengamos la mejor escuela de formación del talento joven colombiano en el FENA, como lo estamos demostrando hoy aquí en Neiva y lo hicimos esta mañana en Campo Alegre. Lo segundo, que esos grandes ambientes de formación estén equipados con la tecnología más moderna en el nivel internacional, de tal manera que una persona que se esté formando en Alemania, en Italia o en Colombia tenga el mismo estándar internacional para poder trabajar en multinacionales, en la gran industria. La más reciente inversión del SENA se extendió en el Huila al Centro Regional de la Angostura en Campo Alegre, distante 40 minutos de Neiva. ¡Gracias!